En el sur de Italia existe un pueblo que te paga por vivir en él. La falta de habitantes más una población que envejece representan para estos lugares una latente amenaza de extinción. Pero esto no es nuevo. En Italia existen múltiples pueblitos y ciudades que tratan de motivar a las personas con ayudas financieras para volver a repoblarlos y así reactivar su economía. Pueblitos parcialmente abandonados y fantasma como el del video de hoy. Ubicado en la cima de una de las montañas más altas del Parque Nacional de Aspromonte en el sur de Italia. Bienvenidos a la región de Calabria y a su pueblito llamado Boba. Un lugar que está en la desesperada búsqueda de personas que quieran vivir en él. Hemos llegado aquí. Muchachos, bienvenidos a Boba. Estamos aquí en la cima de esta montaña. No se burlen, así es el nombre real. No es que yo sea malo y sea un apodo. Estoy seguro que es un pueblo bastante inteligente. Este pueblito queda ubicado en la cima de una de las montañas más altas de un parque nacional aquí en el sur de Italia que se llama Aspromonte. Queda en la región de Calabria. Calabria es lo más suroeste que hay en Italia. Allá está el mar Mediterráneo. Y si uno toma un ferry, no desde aquí, sino desde un pueblito que quede cerca, llega a Sicilia. Y desde Sicilia usted puede acceder más fácilmente a la isla de Malta. Llegar aquí es todo un recorrido. Más o menos unas 7 horas desde la ciudad de Nápoles. Manejando. Ese fue el recorrido que yo hice. Tomé un avión hasta Nápoles y ahí alquilé un auto y me vine manejando. Disculpen, estoy buscando el pueblito Boba. ¿Sabe dónde queda? Y soy literalmente la única persona que está en la calle caminando. No hay ni un solo turista en la calle. Razón por la cual Italia recurre a este tipo de ayudas para impulsar la economía y no dejar morir estos pueblitos. Que no solo los pueblitos son bastante viejos, sino que sus habitantes también. Yo no sé leer muy bien el italiano, pero ahí dice el Borgi, o Borgi, Piu Belli de Italia, que es como el pueblito o la villa más linda de Italia, dice aquí en esta placa. Y verdad que es que usted lo mira desde arriba, desde abajo, y es un pueblito así típico, típico italiano de antaño. Miren qué bonita la farmacia. Hoy es martes, son las 4 de la tarde, 4 y media, y es que nada está abierto. Además estamos en noviembre, que es la temporada baja del turismo. Aquí empieza la temporada baja. La farmacia está cerrada, las tiendas están cerradas. Muchas de estas casas tienen gente, y hay gente que vive ahí, familias, viejitos. Pero hay muchas otras que están completamente abandonadas. El restaurante, cerrado. Y hay perritos callejeros. Hola Perroski, ¿cómo estamos? Hola niños, buena gente. Sí. ¿Qué hora? Buongiorno. Chao, chao, mijo, ¿no? ¿Quieres venir conmigo? Sí, nos vamos para Canadá, ¿o qué? Bueno, acompáñenme en la travesía. Vamos. Yo soy tu amigo fiel. Ya, los perritos son buena gente. Eso le da un plus al sitio. Oiga, mire la arquitectura del lugar. Es realmente muy lindo. Bueno, ya, amigo. Te doy confianza, pero no abuses. No me muerdas la chaqueta. Bueno, vamos, usted es el que me lleva. ¿Por aquí o por allá? ¿Por allá? Bueno, vamos. Andiamo, andiamo. Andiamo. Por ejemplo, este edificio de aquí. ¿Sí ven? Lo tienen ahí con una estructura para que no se venga abajo. Ya que, como se dan cuenta, las paredes y el techo está que se caen. Esa grieta gigante. Esta es una zona sísmica. Cae en esta región de Italia muchos terremotos y temblores. A eso súmele que estamos en la cima de una montaña y que estas estructuras son viejísimas. Esta casa completa la están vendiendo. Tiene la vista completa allá hacia el mar. Una vista espectacular. En un lugar demasiado lindo. Esta casa tiene esa entrada y tiene esta entrada aquí. Y la están vendiendo en 35 mil euros. Lo que posiblemente cueste un carro o un auto de lujo en alguna de nuestras ciudades. Y aquí con eso usted se puede comprar esa casa. Obviamente tiene que pensar en que tiene que invertirle para que no se le venga abajo. Pero puede ser una buena oportunidad de negocio para volver esta casa algo como esto de aquí. Esto ya es un negocio. Pero usted, si tiene los medios y la intención, puede volver a una de esas casas un hotel, un restaurante. Algo interesante para esas épocas de turismo. Miren esta otra casa. También es el mismo tema. Está completamente abandonada. En este primer video de Italia estamos viendo los pueblos que nos pagan por vivir. Que tienen ofertas de parte del gobierno, de las municipalidades y las alcaldías para atraer gente y volver a reactivar la zona. Con un salario que le pagan a la gente interesada por venir a vivir aquí bajo ciertas condiciones. Pero entonces, ¿cuánto es que nos pagarían? ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Y para quién aplica? La región de Calabria está ofreciendo la suma equivalente de 33 mil dólares americanos para aquellas personas que estén dispuestas a mudarse a lugares como Boa, entre otros pueblos. Los 33 mil dólares se distribuyen en un periodo de 3 años. Lo que equivale aproximadamente a mil dólares mensuales por un periodo suficiente de adaptación. La intención es muy sencilla. Calabria quiere repoblar dichos territorios. Pero como es de esperarse, esta oferta tiene ciertos requisitos. Es un contrato por el cual el nuevo residente se compromete a una serie de responsabilidades. El candidato debe ser menor de 40 años. Debe comprometerse a abrir un negocio o a aceptar un empleo profesional en el pueblo. Y debe estar dispuesto a mudarse dentro de los próximos 90 días de haber presentado la solicitud una vez sea aceptada. Aparte de los 33 mil dólares, también ofrecen ayudas financieras para montar hoteles, restaurantes o bares, entre otros negocios que ayuden al turismo de la región. Les dejo el link oficial de la región de Calabria con toda la información al respecto de este tema en la descripción del video. Pero aquí está el requisito más importante. Los aplicantes deben estar residiendo en Italia en el momento de la aplicación. Si esto es algo que les interesa, en el internet está toda la información con las múltiples opciones que existen para residir en dicho país. En otro par de videos que vamos a ver más adelante, también hay unos pueblos de Italia que no solo le pagan a la gente por venir a vivir a ellos, sino que están vendiendo casas y edificios en un euro. También con ciertas condiciones, completamente diferentes a las condiciones de este tipo de oportunidades. Lo único que yo no quiero es que nos coja la noche aquí, en este pueblo, porque la verdad no tengo ni idea si haya hoteles o Airbnb. Y les cuento que la manejada son 7 horas, pero hay un momento en el que solo dentro de las montañas es bastante, bastante complicada la manejada. Los carriles son diminutos. Si usted se desconcentra o se va del abismo o no ve un carro venir y se puede ser peligroso, y hacer ese trayecto de noche otra vez no aguanta. Ustedes se imaginan viviendo en un pueblito así, en lugares como estos. Esa es la entrada a una casa. Esta es la entrada a toda esta casa de aquí. Es bien interesante, ¿eh? Mira aquí, aquí llegamos a una especie de terraza, donde tenemos un poquito más de vista panorámica del lugar. Cuidado por donde pisan. Esto es una caída de dos metros. Y aquí seguro no hay hospital. Más o menos así lucen todas esas casas de ahí. Les aseguro que la mayoría están abandonadas. Miren esta de aquí. Esta de aquí está abandonada, pero ya les muestro algo interesante. Miren esa. Está completamente caída. Vea el techo. ¡Eh! ¡Qué bueno, hermano! Tan bonito. Yo creo que es que nadie lo toca y nadie lo saluda, porque aquí no vive nadie. Miren, por ejemplo, este edificio de aquí. Sí, completamente abandonado, pero al juzgar por estos ladrillos y por el trabajo, hay alguien que ya le está metiendo la inversión y le está metiendo la ficha a esta oportunidad. Y por aquí, por esta rendijita, entramos como a la casa de alguien. Sí, seguramente es el patio de alguien de esta casa. Seguramente es propiedad privada, entonces ahí debe haber alguien viviendo, lo más probable. ¡Luigi! ¡Luigi! ¿Dónde vamos? Ahí es donde se metió Luigi, pues. Eso es una propiedad que seguramente el dueño estará dispuesto a dejarla ir por un muy bajo precio. ¿Qué pasa, Luigi? ¿Qué pasa, Luigi? Está explorando Luigi. Ese es mi perro. Lo encontré. Aquí uno compra el espacio, porque definitivamente eso está vuelto nada. ¡Guau! Miren esa casita. Está bien tierna. Se nota que la terraza y la entrada son recién hechas, pero los cimientos sí son viejos. Estos pueblitos son viejísimos. Y por ahí hay zonas arqueológicas que muestran que los griegos estuvieron aquí en el año 400. También estuvieron aquí los árabes. Y hoy en día, pues, tiene retazos de muchísimos de esos periodos, más la mano de obra que le metemos hoy en día, como esas estructuras de ahí. Y si estoy cansado es porque estamos a 900 metros de altura. En el carrito que alquilé, esa fue la altura que entre curvas y las montañas logré subir para poder llegar a este pueblito. ¡Ay, me puché más de esto! ¡Firulais! ¿Luigi? Por acá. ¡Andeamos! Llegué a la capilla. La capilla. Esta es la capilla que uno ve desde que va subiendo y apenas se abre ante los ojos de uno, el pueblito, y usted está en la carretera. Ve esta capilla de acá. Y la vista es completamente alucinante. Esto es increíble. Allá hay una parte de la zona vieja, de la ciudad vieja de este pueblito. Vamos a turistear. ¿Qué pasa, Luigi? Está como enfermo, Luigi. Está ahí atorado, hermano. ¿Qué le pasa? Estos pueblitos tan remotos y tan viejos, pues, obviamente, están destinados a quedar en vía de extinción. Bueno, miren el patio que se armó esta persona aquí. Tiene esa casa y tiene este patio. Y el señor o la señora sale. Tiene todas estas montañas. Vean esa vista que poseen desde acá. ¿Ustedes serían capaces de vivir en un lugar así? Y más aún, si les pagaran esa suma de dinero, tendrían que cumplir las condiciones. ¿Se le miden o qué? Allá arriba, no sé si alcanzan a ver, aquí está cima. Ese es el castillo. O bueno, lo que queda del castillo. Inclusive aquí, siendo unos pueblos tan remotos, que hoy en día es complicado llegar. No fue fácil llegar aquí. En esa época, durante la Segunda Guerra Mundial, hasta aquí llegaron los aliados de los alemanes a bombardear. Muchas de esas casas y estructuras nunca fueron recuperadas. Y muchas de ellas siguen así, en este estado. Después de los bombardeos, las familias que sobrevivieron tuvieron que huir. Y así quedaron estos lugares. Muchas otras familias, después del tiempo, volvieron aquí a reconstruir sus casas. A reconstruir su pueblo. Pero muchas otras viviendas y estructuras, pues, quedaron así, en retazos para siempre. Miren esta vista que tiene la casa destruida por el bombardeo. Miren nada más esa casa con esta vista desde su habitación o desde la cocina o desde donde quiera. Esto es increíble. Esto de verdad es una cosa alucinante. Yo no puedo creer que esté en un lugar de estos. Vea esa belleza. Esto es realmente muy increíble. Como lo dije en unas historias de Instagram, hace un tiempo, aquí en Italia estamos recorriendo los lugares que ni ustedes ni yo conocíamos. Lugares de los que nadie nunca habla. Lugares como estos. Hay otro par ahí en la serie. Este es el primero. Para que no se lo pierdan. Y para que estén al tanto de lo que estamos haciendo actualmente en este canal. Instagram es la mejor manera de estar al día con los sucesos. Por allá en 1930 este pueblito tuvo su mayor pico de población. 2.500 personas vivían aquí. 2.500 personas me lo veaban estas calles. Había comercio. Había bulla. Había vida. Ahí hay una capilla. ¿Sí la ven? Que está completamente abandonada el día de hoy. Allá hay otra capilla. Y aquí tenemos esta grande. Vea la otra aquí. Era un pueblito donde aquí caminaba gente día y noche. Saludaban al vecino. Tenían familias. Después de la Segunda Guerra Mundial fue el impacto más brutal para que este pueblo empezara a perder la población. Pasaron de 2.500 a menos de 1.000 personas. Y nunca más se volvieron a recuperar. Esta es la entrada privada a un hogar. Y allá de fondo, con ese patio privado, esa era vista que deben tener. Uf, brutal, brutal. ¡Vamos, Luigi! ¡Vamos, Luigi! Vietato el acceso. Ah, no, es que la casa que les digo, que es esta de acá, que tiene una reja y todo electrocutante. Un pedazo de la casa es un pedazo de la misma torre de Nornana. Y esa debe ser la vista que tienen ahí los señores, dueños de esa casa. Nada mal, muchachos, nada mal. Se llega. Los Normandos o los Normandi eran unos vikingos conquistadores que se movían desde el norte de Europa conquistando todo el norte de Francia. Y llegaron inclusive aquí algunas reliquias de ellos hasta el sur de Italia. Ellos fueron uno de los primeros invasores de este pueblo por allá hace más de mil años. Y construyeron esta torre. Esta torre que precisamente lleva su nombre. Y desde aquí miraban, que no se acercara a nadie. Vea, aquí también llegaron los judíos. Y esta es la sinagoga del mundo hebreo, del momento hebreo del pueblito. Y todavía tiene algunos rastros intactos de aquel momento. Es increíble, en un pueblito tan pequeño, que haya tantos momentos de tantas civilizaciones, pueblos, invasiones y culturas que han llegado hasta la cima de esta montaña. Mira, también vamos a encontrar calles que tienen momentos griegos de la historia de este pueblo. Así como las letras que marcan el nombre de este callejóncito. Como aquí arriba era tan difícil de llegar, las civilizaciones se sentían protegidas. Y también desde aquí podían vigilar. Se va conmigo, mijo. Venga pues. No señor, no se va con ellos. Tan traicionero. Dale este. Abandonada. 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 Con buena terraza. Pero abandonada. Abandonadísima. Ese señor estaba aquí en esta casa. Ahí sí hay gente. Pues hay un carro, ¿no? Y él estaba parqueado ahí. Y seguramente estaba visitando a la nona, o a la mamá, o algún familiar. Y aquí abajo, abandonado, abandonado, abandonado. Yo no me acuerdo dónde dejé el carro, pero no creo que sea muy difícil de encontrar. Miren aquí esa terraza. Con ese banquillo. Se verá vista con severo atardecer. Y la casa no parece abandonada. ¿Está perezoso? No, mijo, ¿pero qué? ¿Y este filula es de dónde sacó la Barbie? ¿Dónde sacó la bambina? ¿Y usted qué, relajado o qué? No, no mucho, ¿no? Este pueblito es puro turismo local. Si usted viene aquí, debe pensar en montar un negocio pensando en los locales. Es muy raro que un extranjero que viene a visitar Italia, visite lugares diferentes a Roma, Florencia, Venecia, Milán, y así sucesivamente. Este es considerado por los locales como uno de los pueblitos más lindos de Italia. Y además que tiene muchísima historia. Se dice que allá arriba donde está la montaña fue donde una reina griega puso sus pies. Y desde allá arriba miró, miró el océano, miró las montañas y dijo, aquí vamos a fundar un pueblo. Y ella encontró desde la cima de esa montaña los rastros de otras civilizaciones que ya habían vivido aquí. Y tiene el singular toque de Luigi. Mírame esta terraza. Esta terraza es acceso público. Esta piedra simboliza a Demetra, que es el dios griego de la agricultura. Y como lo vemos aquí por esta terraza y por esta gran vista que tenemos, pues esta es una región bien agrícola. Todas esas montañas son cultivos de diferentes cosas. Esta es una región completamente campesina, agrícola, de pescadores y turística. Ahí menciono algunas de las industrias que posiblemente pueden servir como fuente de inspiración para ver usted qué negocio quisiera venir a montar aquí en este lugar. Miren esas casitas de ahí. Miren esa belleza con ese patio. Y ¡boom! Es que lo que más me impresiona es la vista desde acá. Es muy poderosa. Vamos a dar una vuelta por allá antes de que se acabe la luz del sol. En Italia se habla el italiano, pero también dependiendo de la región de Italia donde usted se encuentre, va a haber otros dialectos. Otros dialectos que son muy parecidos al italiano, haga de cuenta como el catalán, allá en España, en Barcelona. Aquí en ese entonces se hablaba una mezcla entre el griego y el idioma de aquí de Calabria. Calabria tiene su propio dialecto. Y hoy en día el dialecto de aquí, con esa mezcla de este lugar, en estos pueblos y en estas montañas, hoy esconde todavía entre sus palabras y sus sílabas algunos momentos y pronunciaciones griegas, gracias a la reina que algún día se paró allá en esa montaña. Por ejemplo, esta piedra es una piedra que hace parte del molino de estilo griego de la época. Está completamente hecha en roca. Miren esta terracita. Puedo tocarla de lo bajita que es. Pero ahí está, la terracita, y tiene su acceso aquí. ¿Para bajar a dónde? Para bajar al infinito. Este edificio es protegido bajo el mando de la misma Unión Europea. Vea, aquí tenemos el nombre de la iglesia en griego, en el lenguaje de Calabria y en italiano. Aquí dice, Chiesa de lo Espíritu Santo. Me imagino que se dice así. Y aquí dice, Anglicia Tuagiu Plumatú. Que ese es el idioma de la región de Calabria, me imagino yo. Y aquí está en griego. No, Luigi, no se va a meter por allá que después quién lo saca, hermano. Propiedades completamente abandonadas en un pueblo fantasma. Después de la Segunda Guerra Mundial, este pueblo tuvo una dificultad increíble para volver a repoblarse. De 2.500 pasaron a 1.000, después a 800. Y en la actualidad aquí, el último censo que se hizo, contó a 400 personas. 400 personas en este momento que estamos grabando este video, viven y están en algún lugar de estas paredes de aquí. Y ahí creo que encontré a una de las personas vestida de rojo y se escondió cuando hice zoom con la cámara. Y aquí termina el pueblo. Esta es la salida del otro lado. El autico lo dejé en la entrada allá. Esta sería la otra salida. Por eso es que aquí, en estos países europeos, los carros deben ser así de pequeños. Porque por aquí no entraría una camioneta estilo americano. Una Ford 150, cosas de ese estilo. Aquí no entra. Si ahí está el pueblo y usted vive en esa casa, usted ya vive en las afueras de la ciudad. ¡Eh, otro Firulais! Bueno, se van a poder pelear por amor. No peleen, por amor. Qué boba, pero este sí tiene correa. ¿Usted pertenece a alguien? No, a usted no me lo puedo llevar. Luigi, vámonos. Vámonos, Luigi, para Canadá. Vendrían a vivir a esta casita que está mitad poblada y mitad abandonada. ¿Cuánto pagarían por ese edificio de ahí? Está completamente destruido. ¿Cómo se sabe que está abandonado? Pues nomás por el estado en el que se encuentra. Es muy fácil de saberlo y de deducirlo. Y todos tienen un candado, pero ese candado está súper oxidado. Hace mucho tiempo que no abren esa puerta. Aquí estoy andando en realidad por un pedazo de que todo está abandonado, vea. Más oportunidades. Ahí, esa casa. Está abierta la puerta. Completamente abandonada. Esto es un pueblo fantasma. Solo hace falta que se vayan esas 400 personas y este pueblo queda completamente fantasma. Por allá, por allá y por todas partes en donde nos metamos, está abandonado. Hay algo muy importante para tener en cuenta y es que si usted va a venir aquí a montar negocio y una de las condiciones es que se tiene que quedar aquí por un tiempo, usted tiene que saber que en esta región de Italia el turismo fuerte es entre junio y octubre. De resto, es muy muerto. Estamos en noviembre, noviembre 15 o 16, en el momento en que estoy grabando este video. Y nos encontramos, si acaso, con una persona en todo el recorrido. Y como se dan cuenta, todo está completamente cerrado. Entonces, es algo que uno tiene que pensar demasiado bien, ¿no? Aquí pasamos por enfrente de la alcaldía del lugar. Obviamente tiene su alcalde. Tiene arriba su bandera de la Unión Europea y todo el cuento. Una vaina bien legal. Una vaina bien bonita. Y una vaina bien elegante. Me imagino que el señor alcalde tiene que vivir aquí dentro del mismo pueblo, ¿no? ¿Cuál será su casa? Me pregunto yo. Vídalo, ahí se va el señor con mis perros. ¿Cómo son de traicioneros ese firuladis? Me decepcionó. Se fue con el señor. Me va a tocar conseguir otro perro para llevarme a Canadá. Lo único que está abierto es la tabaquería. La tabaquería es, pues no solo donde venden tabaco, sino también algunos víveres. Es como una minitienda. Puede haber una imagen más italiana que esta. Míreme, míreme. Allá hay otra capillita que se ve de fondo. Aquí hay otra que está bien grande y bien presente. Esta debe ser la más actual porque es la mejor conservada de todas las que vimos en el recorrido. Y sin más que decir, muchachos, ya se oscureció. Ya no hay nada que hacer. Me va a tocar manejar en la noche hacia el próximo destino, el cual no tengo ni idea qué será. No tengo ni idea cuál será. O de pronto me quedo aquí esta misma noche. No sé, supongo que lo averiguaremos. Aquí les dejo toda esta información, que a mí me parece muy curioso por varias razones. Muchas personas tienen la idea de irse a Canadá, de emigrar a un nuevo mundo. Y muchos de nosotros ya lo hemos logrado. Yo ya vivo hace más de 10 años en Canadá. Y este tipo de oportunidades, así como cuando fui a Panamá, me abren los ojos y me abren la mente de qué posibilidades hay de hacer este tipo de cosas para un futuro. Mucha gente en Canadá está comprando casa. Mucha gente de aquí a unos años ya tendrá una casa propia en ese país y tendrá de pronto una pensión. De pronto tendrá algún otro tipo de ingreso. Y con todo lo que ha pagado de vivienda en Canadá, con ese mismo monto, podría hacer cosas muy interesantes en lugares como estos. Donde la propiedad promedio en el país del norte, depende de la provincia, está en el medio millón de dólares. Y aquí un edificio para restaurar más o menos unos 20, 25 mil. Esperen a que lleguemos a los pueblitos en donde venden casas de un euro. Y ahí sí, se nos va a explotar la cabeza. Ya verán, pendientes de los próximos videos. ¡Saludes a la nona! ¡Arrivederci! Véalo, ahí se va el señor con mis perros. Cómo son de traicioneros ese firuladis, me decepcionó. Aquí hay un hotel. ¿Ah? Hotel. Sí, yo vivo en un hotel. Ah, tienes un hotel. Sí. Ok, en esta área. Sí. ¿Qué es el hotel? Bueno, el hotel es llamado el bed and breakfast. ¿Has hablado inglés? Sí, sí, sí. Ah, hermoso. Tú eres el primer que he visto en dos meses. Así que no vivas aquí. ¿Vas aquí? Sí, yo vivo. Sí, yo vivo en Dinamarca. Ok. Y yo he tomado un lugar en un lugar justo ahí. Ok. Porque yo intento estar aquí por... Cuando es muy caliente en Dinamarca. Porque es demasiado caliente en Dinamarca. Sí, es muy caliente. ¿Y has estado en esta ciudad por qué tiempo? Bueno, yo vine en el 3 de diciembre. Sí, sí. Entonces, has estado en dos semanas. ¿Y has estado en dos semanas? 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 ¿Y has estado en dos semanas en Dinamarca? ¿En un mes o algo así? En un mes o en abril. ¿En esta misma ciudad? Sí. Sí. Es muy hermoso. Es muy hermoso. Porque yo hago lo mismo que lo hago en Dinamarca. Voy a ir a mi estudia y leer, leer, leer. Yo lo hago aquí. ¿Es muy caro? Es normal que la hora de la cama 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 de la cama. Bien. ¿Qué es lo más legal que la cama de la cama de la cama de la cama de la cama?